Explícame lo que pasa en Coronda, Colo. Hay 13 profesionales de la salud que están intoxicados con agrotóxicos. Coronda, 13 profesionales de la salud intoxicados con agrotóxicos. ¿Cómo se llega a esta situación, Colo? ¿Qué tal, Ero? ¿Cómo andás? Buen día. Buen día para todos. Bueno, la historia es así. Un hombre intenta quitarse la vida y consume este tóxico, sería en forma de bebida, y lo llevan grave al zanco de Coronda, a través de la unidad del 107. Cuando empiezan a manipular al hombre, a trabajar para reanimarlo porque había entrado en paro, que también hay que decir que lo llevaron o lo estaban trasladando hacia Santa Fe y tuvieron que volver por justamente la inestabilidad de su cuerpo, terminó falleciendo, pero tanto los médicos como enfermeros como los asistentes que estaban dentro de la guardia central del zanco de Coronda, terminaron intoxicados. A tal punto que tuvieron que internar a 13 de ellos en el hospital Cuyen, ya muchos han recibido el alta, seguramente Moroni después nos va a dar el estado de salud de los pacientes que llegaron de Coronda, y tuvieron que cerrar la guardia hasta por 48 horas para poder limpiar y desontificar justamente la guardia. Ahora, es gravísimo lo que pasó, vuelvo a repetir, el hombre falleció y la situación es muy delicada. 13 personas fueron intoxicadas por manipular y algunos solamente por estar dentro del ambiente. Vamos a escuchar a la doctora, a la directora justamente del zanco de Coronda que habló con nosotros, Silvina Finocheti, y que nos cuenta justamente la situación inesperada para muchos. El paciente llega traído por el servicio de emergencia local con presunto toma de algún, de algo que no sabíamos que era, al momento para, por supuesto, para quitarse la vida. El paciente al llegar con vida se comienzan a hacer todas las maniobras correspondientes, tanto en el proceso de llegar al hospital como durante, en el momento que llega, bueno, se los queda, con las condiciones de protección que se espera todo para solamente que llegue al código rojo. Claro. Y se comienzan a hacer todas las maniobras y, bueno, la médica decide salir hacia la ciudad de San José, el código rojo. Se vuelve inmediatamente porque comienza el paro y, bueno, las maniobras no se pueden realizar adecuadamente arriba de la ambulancia, se regresa, se continúa en el hospital tratando de sostener la vida del paciente y a los pocos, más o menos, pasó una media hora entre todo el proceso de manipulación, empezaron a sentirse descompuestos con sintomatología típica de intoxicación, se contaminaron a través de la manipulación del paciente y de los vapores que emanaba la persona y se contaminaron todos, comenzaron a tener síntomas de náuseas, vómitos, diarrea, sudoración, hipotensión, ras cutáneo en todo el cuerpo, porque la emanación de esos vapores generó que un ala del hospital se inhabilitara, que es todo el showroom y el área de guardia, y todos terminaron 13 personas, porque encima era la guardia entrante de enfermería, la guardia saliente, más los médicos de guardia activa, más personal de 107, más practicantes, todos contaminados. Y las 13 personas terminaron en la ciudad de Santa Fe, en el hospital Cush, en el área toxicológica, para hacer los pertinentes estudios y en la contención y monitorización de todos.